Bueno amigos, aquí andamos en Aquitizaya, disfrutando acá, un rato acá, vamos a ver a dónde vamos aquí, dónde los lleva aquí el hermano, una sorpresa. Bueno amigos, ahorita nosotros venimos buscando las famosas cascadas del Salto de Malacatiupán, como Malacatiupán, como dicen. Dime Julito, ¿de este lado estamos acá? Sí. Aquí hay piedras. Mira, aquí está chulo, mire aquí. Aquí se mira bonito. Es una asequia, mira. Dicen alguno, así es que aquí vamos a ver, vamos entrando a ver cómo está el rollo aquí, así es que vámonos, vámonos, vámonos. Buenas. Buenas. ¿Cómo está el rollo aquí mi hermano? Serían dos del vehículo y uno por persona. Uno por persona y uno del vehículo, somos dos, cuatro. ¿Y niños? Menores de dos. Ah, ¿y mayores, adultos mayores? Sí. También los mayores. Entonces serían cuatro, cuatro de nosotros y dos del vehículo, vámonos. ¿Eso es todo? Sí. ¿Eso es todo? Sí. Aquí están los baños. Aquí están los baños, ¿esos blancos son? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno amigos, aquí andamos en la cascada de Malacatiupan en Atiquisaya. Ok, pues si ya lo vieron ahí amigos, así que vamos a llevarles estas vistas a ustedes para que las disfruten ahí. Gracias. Están de los stream, mira. Miren que vistas. Gracias. Bueno, aquí es de venir y traer comida. Pero sí, creo que hay bastante gente disfrutando acá. Y aquí están metiendo comida aquí. ¿Verdad? No. ¿Qué va por allá? Sí. Buenas. Sí. Buenas. Sí, sí. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.